vamos a tener una serie de juegos o competición que al final un equipo va a ser el ganador solamente uno y ese equipo se va a llevar la cantidad de 240 dólares 240 dólares gracias aquí en sapo la de chilango y a la pareja que ellos que nos dejaron para los para los refrescos ok para comenzar vamos a nombrar a dos capitanes o capitanas para este día de competición vamos a ver vamos a llamar a los mejores prospectos a los que conocen a cada uno de sus compañeros porque ahora por el momento son compañeros a partir de la elección dejan de ser sus compañeros y algunos van a ser sus rivales así es que tienen que ser dos personas que los conozcan a todos y los conozcan a todos dígale usted por favor así como sabía ayer quién iba a venir uno el diablo y el otro la norma ahí tienes razón tienes razón metido en uno y acertaste en otro que crees que acertaste es la norma correcto pase norma por favor ok y su contrincante en mujeres nada más y nada menos que la nayeli vaya ustedes dos chicas han sido seleccionadas como las capitanes de cada uno de sus equipos de ustedes de ustedes depende que su equipo sea el ganador o el perdedor y mucho depende de ustedes porque ustedes son las que van a elegir ustedes son las que van a guiar a su equipo y saber a quién van a mandar para que compita con el adversario ustedes dos son las únicas vías que quedan en el canal ustedes conocen el formato del juego ustedes saben cómo funciona esto y aparte de eso han estado en todos los entrenos por lo tanto conocen las habilidades de cada uno de sus compañeros bueno lo único no conocemos son los de cátenes pero de ahí las conocen absolutamente todos así es de que vamos a formar dos equipos un equipo negro y un equipo rojo yo ando de negro vos ya sos negra ajá entonces al centro por favor allá no allá allá aquí al centro ahí 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 cabal ahí cabal vaya antes que nada vamos a rifar el color ok al mejor de tres piedra papel o tijera piedra papel o tijera ya gana la norma la primera si la norma gana este ya ella elige el color piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya ok la norma elige el color se queda con el color rojo por lo tanto la nadie le es el color wendy o sea el color ok chica ahora vamos a votar o mejor dicho a rifar quien elige primero de ustedes dos ok ahora te miguel ok piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya por lo tanto la nayeli elige primero a sus adversarios digo a sus compañeros yo voy a elegir si de hombre o de mujer y usted elige por lo tanto usted elige hombre y elige mujeres y así sucesivamente ok vamos a comenzar pase por favor al frente detrás de ellas pero viendo hacia la cámara los siguientes hombres que voy a mencionar de los más fuertes de la competición de los más fuertes de la competición acuérdense que hay doscientos cuarenta dólares en premio doscientos cuarenta dólares ok vamos a comenzar con los hombres pase por favor de los más fuertes de la competición de los más fuertes de la competición vamos a ver quiénes serán veamos quiénes serán pase por favor para que la nayeli pueda elegir entre ustedes dos nada más y nada menos que paterna y el que le hará competición o competencia o le hará rivalidad será nada más y nada menos que petra ok Nayeli, tened la oportunidad de elegir entre ellos dos, los dos están buenos ahí llegó, ahí llegó, paterna, paterna, pase por favor a aquel lado y pasa vos allá por atrás de la línea ahora por favor de las chicas, pase de las dos rivales en Alevicha, son así sudadas en el baño, no es por la corrida prepárense por favor ok, vamos a ver, por favor que pase a continuación de las chicas y va a tener la oportunidad de elegir norma, pase por favor pase por favor ay que está difícil la mujer, Dios mío ok, pase por favor Katherine y Heidi no, ahí en Lambazo no padece de alguna enfermedad, asma, presión, pulmones, riñones, calentura, ni de aquella calentura tampoco de la otra calentura tampoco, tampoco va a ser eso creo que todos hemos tenido asma ah, pero lo han hecho, no es que han tenido ajá, vaya ajá, que se vino como santa veintiuno, ya dijo como dos veces vaya, entonces Norma usted es la encargada de elegir entre estas dos chicas a la Heidi a la Heidi ok, por lo tanto usted pasa con el equipo de aquel lado ok oiga, ni modo, dijo la Nayeli como quien dice yo no la conozco y la Heidi sí, pero ni modo, es como güey, la me tocó ajá, lo que me tocó no, es que no es cizaña aquí no te vaya hija, pero vos no la conoces a ella viene fresquecita, mamá o sea, esto puede ser tu arma puede ser tu arma secreta, hija sí, claro vaya, llévase la buena tan hayana vaya, por favor, siguientes mujeres, para que pueda elegir la Nayeli y luego hombres, para que pueda elegir la norma por favor, que pasen las siguientes mujeres que son ay no, es que no hay muchas opciones dios mío, si es que ahora sí estamos fregados bueno, ni modo después la Jennifer y la Zancudo Loco aquí no se elige por amistad eso tenés que tenerlo claramente yo voy a ver lo de los entrenos claro, claro esa mirada que te hace la Zancudo Loco voy a ignorarlas porque esa mirada es me elegís a mí, desgraciada o si no te va mal a la Jennifer ok pase por favor para aquel lado así de feliz me pongo yo cuando así de feliz me pongo yo como no, aquí no existe y no quiera ir a vos o la capitana y vos sos la que dirigís todo y vea que si me hubiera sido más sorda mi parte que no le hubiera que ir a ella eh, vos no te claves que aquí lo que vale la mía es ella ahí viene el Chepe ahí viene el Chepe ay, a tiempo vino el Chepe a tiempo viniste el Chepe voy a agarrar el tractor y dale ahí todos los que han tirado dale una pasada porfa porque ahí no se puede pasar ok el Chepe va ni el sábado ah, vaya pues mire, van a ver como dos mil dólares de premio papá aquí voy a estar ahí venís a ver ok siguiente por favor pareja de hombres pase por favor ya tomaste polvo ya tomaste polvo ok, pase por favor la siguiente pareja de hombres pase nada más y nada menos que me la historia no no